¡Eso! ¡Muchísimas gracias! ¡Buenos días a los anillos! ¡Cuídense mucho! ¡Somos conmigo! ¡Buenas noches! ¡Se van a quedar con la música de Control! ¡Ya vieron, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Cuidado a los reyes! ¡Eres encargados de la ronda! ¡Ya está en la radio! ¡Sonando! ¡Somos conmigo! ¡Ya está en la radio! ¡En la radio! ¡Otra de la radio! ¡Se vengan! ¡Samby Berenice y lo quito por decirles en la próxima! ¡Groooood! ¡Ven! 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 ¡Ven!